Los Azules Bailamos toda la gente como hace a la XR Y no se graba nada listo Esa gente lista de Doctora Misque Ayquilé Tarateños, ayquil, ayquil Ayquileños, licorguchos Araneños, muculacas Griseños, buzutis Y paya, toro, chacos Alzandeños, arabayles Cala, cala, ajapanza Y mis pies, manicutus Y nata, chorros, osquitos Totoreños, homer, pico Colcapiro, amancayutas Quillacolleños, otus ¡Zapate! Sí, mi amor Los Azules Hey, 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 hey Zapatamos a ver La quinta de Quillacollo Colcapiro Tarateños, ayquil, ayquil Ayquiléños, licorguchos Araneños, muculacas Griseños, buzutinis Tic, paya, toro, chacos Alzandeños, arabayles Cala, cala, ajapanza Y mis pies, manicutus Punta, chorros, osquitos Totoneños, homer, pico Colcapiro, amancayutas Quillacolleños, otus Zapatriamos Zapatriamos Y la gente de Totora Arriba de Totora Y donde está la gente de Arani Punta Clinsa Tarata Tarateños, ayquil, ayquil Ayquiléños, licorguchos Araneños, muculacas Griseños, buzutinis Tic, paya, toro, chacos Alzandeños, arabayles Cala, cala, ajapanza Y mis pies, manicutus Punta, chorros, osquitos Totoreños, homer, picos Colcapiro, amancayutas Quillacolleños, otus Arriba mi gente de Anzalmo Cala, cala Así mi amor Para toda la gente linda de Rochabamba Los Azules Tarateños, ayquil, ayquil Ayquileños, licorguchos Araneños, muculacas Griseños, buzutinis Pitipayas, toro, chacos Alzandeños, arabayles Cala, cala, ajapanza Y mis pies, manicutus Punta, chorros, osquitos Totoreños, homer, picos Colcapiro, amancayutas Quillacolleños, quillacolleños Eh, 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 eh Ya se ha acabado Bolivia Chavo, chabamba Los Azules Fuerza, 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 fuerza ¡Esta! ¡Eh, eh, 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 eh ¡Chao!